La primera parte de esta vacante te dice a ti que tienes que tener solución y análisis a problemas de proceso a través de estadística. Entonces, si esta materia, si esta palabra no te gusta, ahí estamos mal. Ese es el requerimiento número uno. Técnicas de entendimiento del proceso y del producto. ¿Esto es difícil? No. Cuando tú llegas a una organización te van a enseñar cómo es que funcionan los procesos y los productos. Regularmente esto ya existe y alguien más te lo va a mostrar. Después dice, participarás en programas para la reducción de la variación y desperdicios. Cuando nosotros vamos a solicitar el empleo, todos hemos pasado por ahí, en ocasiones este tipo de términos son complicados. Variación, ¿qué pasa con la variación? Ah, bueno, simple y sencillo. Si tú no estás familiarizado con ese término, los productos deben de salir todos iguales. Entonces, cuando tienes variación en los productos es que no están saliendo iguales. Así de simple. Entonces, necesitamos reducir la variación y los desperdicios. Si algún producto sale mal, ¿qué es lo que sucede? Pues se desperdicia, ¿verdad? No queremos eso, porque cada desperdicio representa dinero. Y cuando tú vas a una organización, lo que tienes que hacer es ahorrar dinero. Ahora, aquí es donde entra la parte de ingeniería. Tienes que aplicar las herramientas y metodologías de mejora continua. Aquí entra manufactura esbelta. Serás parte de actividades relacionadas al equipo maquinaria con el objetivo de facilitar su instalación, modificaciones, etcétera, para lograr las especificaciones. Y aquí es donde tienes entrenamiento específico también. Seguridad, calidad, producción y costo. Cumpliendo con las fechas establecidas. Vamos a trabajar bajo presión porque vamos a cumplir con fechas establecidas. ¿Para qué? Para no afectar a mi cliente. Por eso es que en las organizaciones te piden que sepas manejar el estrés o la presión. Después, vamos a estar con el tema de modificar layouts tomando en cuenta existentes. La modificación de los layouts es para que todo funcione mejor. Instalaciones hidráulicas, neumáticas, mecánicas y eléctricas, emisiones al aire, agua y drenaje. ¿Por qué crees que en la carrera de ingeniería industrial vemos todos estos sistemas de una forma u otra? Probablemente no entres tan a profundidad en esos temas, pero sí tienes que saber de qué se trata. Sí tienes que entender. Mira, aquí vas a tener neumático, mecánico y eléctrico. Esto tiene que ver con seguridad industrial también. Entonces, por ejemplo, aquí un entrenamiento en ese tipo también valdría la pena. Y, bueno, vas a, fíjate, aquí vas a lanzar nuevos o existentes productos o procesos. En esta otra, vas a tener la posibilidad de monitorear el desperdicio y el tiempo muerto. ¿Esto qué significa para ti como ingeniero? Significa que te conviertes en alguien valioso, porque esto otra vez representa dinero para la organización. Y vas a hacer un plan de mejora continua utilizando herramientas estadísticas. Fíjate que todo apunta hacia lo mismo. Necesitamos datos, necesitamos números, necesitamos saber qué está pasando. Entonces, cuando tú llegas, no solamente se trata de que analices y digas, ah, pues a mí me parece que yo creo que pudiera ser así. Tienes que tener los métodos que ya existen, que no te los tienes que inventar, para que puedas cuantificar qué está pasando. Ahora, esto ya existe, tú no tienes que inventar estas metodologías. Aquí la paradoja o la interrogante o el problema es que no lo llevas al 100%. En la universidad regularmente no se ve ni su profundidad y no tienes la oportunidad de ponerlo en práctica. Muchos de nosotros como profesionales que trabajamos en X o Y, en los trabajos no tenemos la oportunidad de poner en práctica esos conocimientos, esas herramientas, esos proyectos. Entonces, un entrenamiento especializado, una certificación, claro que ayuda, claro que tienes un panorama más grande. Y los proyectos de implementación previos te brindan la confianza de poder realizar cosas de este tipo. Y, mira, esta es otra parte importantísima. Equipos multidisciplinarios. Y internacional el asunto, mira, vas a interactuar con otras personas alrededor del mundo. Y, bueno, desarrollarte personal y profesional en una gran compañía. Ya vimos un poquito de qué es y luego aquí está qué es lo que te piden, mira. No, esto es bien importante, no es indispensable que tengas la experiencia que te piden. Es decir, es deseable, pero no es indispensable. En muchas ocasiones este conocimiento especializado te va a dar la puerta. O sea, ya la pauta está. Y no siempre la experiencia te garantiza. Sí, tú puedes haber estado haciendo algo mal durante años y tu experiencia es, eres experto en hacerlo mal. Sí, entonces es muy importante que tú tengas una buena línea de conocimiento, que tengas toda la actitud, que tengas todas las habilidades sociales, las habilidades blandas y también el conocimiento especializado. Pero, mira, la experiencia, sobre todo en estas épocas, a veces está sobrevalorada. Es deseable, pero en muchas ocasiones no es indispensable. Pero, sí es importante que te prepares, obviamente, ¿no? De ser posible desde el inicio de tu desarrollo profesional que desarrolles experiencia en manufactura, procesos productivos, cambios de ingeniería, líneas de producción, proyectos de mejora continua, nuevos productos. Todos estos elementos tienen, o bueno, todas estas áreas tienen elementos que son semejantes. Se llevan a cabo por proyectos. Lo que inicias tienes que terminar, tienes que tener un entregable, tienes que trabajar por objetivos, tienes que ir llevando seguimientos, tienes que llevar indicadores, etc. Acá, el software, este, este es el de estadística. Esto es magia, aquí le voy a poner, esto es magia. Tú necesitas aprender. Si vas a realizar todas estas cosas que te están pidiendo acá, estadística, esto es Minitap. Minitap, ahí. Aquí el... No, no me está detectando mi... Ahí está. Minitap. El AutoCAD porque vas a... Acuérdate que los layouts, vas a modificar layouts. ¿Dónde estaba eso? Aquí. Modificar layouts. Para eso es que te va a servir el AutoCAD, que es deseable. Análisis y solución de problemas es una técnica. Esas son, este... Ya... Herramientas que aprendes. Pero así tal cual se aprenden así. Análisis y solución de problemas. Y aquí está el conocimiento especializado que tienes que adquirir. Es sistemas de calidad. Manufactura esbelta o Lean Manufacturing. 6 Sigma, que aquí está otra vez la estadística. Y estos elementos que forman parte de 6 Sigma, pero también forman parte de las Core Tools, que son herramientas de seguimiento y control. Es decir, lo que ya arreglé, tengo la capacidad de mantenerlo en el tiempo y mejorarlo en el tiempo. Cuando tú apliques, cuando tú analices una vacante, puedes tomarte el tiempo, el espacio de hacer esto, porque vas entendiendo qué es lo que el cliente te pide. Vas entendiendo qué es lo que tienes que desarrollar. Todas las habilidades y todos los conocimientos que están aquí son adquiribles. Tanto las habilidades sociales como el conocimiento técnico. Unas se adquieren más rápido que otras, pero todas son aprendibles. Si aún no estás en ese empleo que deseas, es porque todavía no has aprendido eso que se te requiere para poder estar ahí. ¡Gracias!